Muy buen día chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Ava07 y en este vídeo les quiero enseñar cómo van a poder conseguir todos y cada uno de los nuevos peces que encontraremos en Fortnite Realmente aquí me faltan muchos por conseguir chicos, pero yo sé cómo conseguirlos absolutamente todos y por supuesto que se los voy a enseñar También vamos a hablar de algunos efectos que tienen unos peces y mucho más Así que todo el mundo apoya como me gusta, suscríbanse al canal si no están suscritos y nos vamos con el vídeo Y primero vamos a hablar sobre la herramienta que usaremos para recolectar estos peces Tendríamos tres opciones chicos, la primera de ellas sería la caña de pescar normal, la que está siempre en Fortnite Luego tendríamos la Armarpong que también ya es conocida Y la tercera sería una nueva herramienta que es la 100% recomendada para hacer estos tipos, para encontrar los tipos de peces chicos Y se trata de la caña de pescar profesional Podríamos conseguirlo bien revisando en barriles, hay una posibilidad de que nos toque Pero la mejor forma de conseguirla es simplemente irnos a un banco de mejora de armas y simplemente mejorarla como están viendo justamente en sus pantallas Una vez que tengamos una de estas cañas de pescar profesional podríamos ir a pescar todos los peces Y el momento de pescar no ha cambiado absolutamente nada Simplemente tendríamos que apuntar ahí a uno de los puntos de pesca recomendablemente Aunque podríamos simplemente apuntar el agua como tal y listo estaremos pescando Pero pescaremos peores cosas Lo recomendable sería apuntar a un punto de pesca Y ahora hablando sobre los peces en Fortnite tendríamos actualmente 10 tipos de peces Pero primero quiero hablar de dos que son por decirlo así los más importantes El primero de ellos sería el pez número 1 que es muy difícil de conseguir Se llama el pez de midas y se supone que al conseguirlo si lo consumimos Se va a convertir todos los objetos que tengamos en el inventario en legendario Lo que sucede chicos es que este pez realmente es muy poco probable que lo consigamos Tiene una posibilidad como de 0.0001 y no exagero Así que realmente es muy poco probable que consigamos este pez Y el siguiente pez sería el pez vendetta que se supone que ya salió pero no está en los archivos del juego Así que creo que de momento no se puede conseguir Y este pez vendetta simplemente al consumirlo marcará a un enemigo cercano Actualmente no se encuentra en el juego pero muy pronto se supone que lo van a agregar Y los demás tipos de peces serían estos que están viendo justo en sus pantallas Que estos si son muy probables de conseguirlo Simplemente pescando algunos peces ya vamos a conseguir Primero tendríamos el pez escudo el cual si lo consumimos como se pueden dar cuenta Simplemente nos da 50 de escudo Aquí tendríamos el pez sorbo que nos da vida o escudo dependiendo lo que nos haga falta Como no tengo toda la vida completa simplemente me va a dar vida Por aquí tendríamos el mini pescado o pesqueñín que simplemente nos cura pero un poquito Que en mi caso como tengo las vidas más del 65% no me va a curar absolutamente nada Lo mismo con el pescado simplemente me curaría 50 de vida En este caso si lo puedo usar luego de tener el 75% de vida Luego teníamos el pez saltarín que simplemente lo que hace es hacerte saltar más O se podría decir que baja la gravedad Fíjense aquí tendríamos este efecto y realmente el efecto no se cuanto dura exactamente Es como un minuto aproximadamente no lo se pero realmente dura bastante Por aquí tendríamos la medusa que también nos cura y nos da escudo Pero este es como que si fuera un pack de sorbo Fíjense que cuando los use si en mi caso si estuvieran ahí cerca personas de mi También se curarían ellos ok es como un pack de sorbo básicamente Después tendríamos estos últimos dos peces que uno de ellos sería el pez térmico Que cuando lo consumimos fíjense que va a pasar Se va a poner todo aquí como visión térmica Y vamos a ver a los enemigos se van a ver brillante tal como me veo yo En este caso no hay enemigos pero si viéramos un enemigo lo vamos a poder ver desde muy lejos Porque se va a ver muy brillante Y nos va a servir obviamente para apuntar mejor Y por último chicos tendríamos el pez picante que si lo consumimos lo que va a pasar es Como si consumimos esos típicos ají o chiles que encontramos por ahí por el mapa Lo que vamos a hacer es que vamos a correr mucho más rápido Fíjense que estoy a toda velocidad Y estos serían todos los tipos de peces como les dije faltan dos Pero uno de ellos es muy poco probable conseguirlo Y el otro como que no está implementado de momento en el juego Y ahora si pasando con la guía de donde encontraríamos cada uno de los peces Primero debo aclararles que hay cuatro zonas específicas donde encontraremos los peces Por ejemplo este pez nos dice que se encuentra en todas partes Obviamente se refiere a todo el mapa Porque a cualquier parte del mapa podríamos ir y tenemos la posibilidad de conseguir este pez Hay algunos peces que dicen que se encuentran en las zonas de pantano Cuando se refiere a zonas de pantano simplemente es pantano pegajoso A cualquier parte de pantano pegajoso nos venimos Zonas de pesca, pescamos ahí en los puntos de pesca Y tenemos posibilidad de conseguir ese pez Ahora en los pescados que se consiguen en las zonas montañosas Se refiere a toda esta parte aquí Desde la parte de abajo fíjense aquí De campo caligne todas estas costas por aquí Hasta llegar a esta montaña Todas estas costas realmente serían zonas montañosas Y en la parte de los peces que dicen zonas costeras Es por ejemplo arenas ardientes Acantilados arenosos Aunque en general en todas las costas de Forna Y básicamente Forna dice una isla así que Alrededor de toda la isla podríamos pescar Pero recomendable arenas ardientes Que hay muchos puntos de pesca o acantilados arenosos por aquí También por ejemplo muelles mugrientos Estas serían las zonas costeras Y los peces que digan que se encuentran en zonas de bosque Es en Alameda afligida Desde aquí donde empieza Alameda afligida Hasta por aquí sería todo esto zonas de bosque Y ahora si vamos con todos los peces El primero sería el pez desmidas Que como les dije es muy poco probable que se consiga Pero se consigue en todos lados Luego tendríamos el pez naranja Que se consigue también en todas partes Al igual que el pez verde El pez azul Y el pez sorbete azul El pez de sorbo amarillo lo encontraremos en zonas de pantano El pez de sorbete morado en zonas montañosas El pez de sorbete negro en zonas costeras de noche Tiene que ser obligatoriamente de noche Si no, no nos vamos a conseguir El pez número 9 sería el pez sorbete blanco Lo encontraremos en zonas de pantano también de noche El pez número 10 lo encontraremos en zonas de bosque El pez número 11 en zonas montañosas El pez número 12 en zonas pantanosas Sería el pez picante sureño El pez picante azul cielo lo encontraríamos en zonas costeras El pez picante fundido en todas partes Absolutamente en todas El pez caosaltarín de arriba en todas partes también El pez número 16 lo encontraríamos en zonas de bosque Es el pez caosaltarín del pacífico El pez número 17 sería el saltarín del atlántico Lo encontraremos en zonas montañosas Obligatoriamente con caña profesional Que al principio les enseñé cómo conseguirla El pez número 18 lo encontraremos en zonas de pantano El pez 19 lo encontraremos en zonas costeras El 20 lo encontraremos en todas partes El 21 en todas partes pero durante la noche El pez número 22 lo encontraremos en zonas de pantano El pez número 23 en zonas montañosas Con caña profesional obligatoriamente El pez 23 El 24 sería la medusa morada en zonas costeñas El 25 en todos lados En cualquier hora en todos lados lo estaremos consiguiendo El pez número 26 en zonas costeras exclusivamente El pez número 27 en todas partes con caña profesional Sería el pez escudo rosa Luego vamos con el pez número 28 Que se llama pez escudo verde Y lo encontraremos solamente en las zonas de bosque El pez escudo azul claro lo encontraremos en todas partes El pez número 30 pez térmico verde en zonas de bosque exclusivamente El pez térmico de plata que sería el 31 en todas las partes Pero con caña profesional El número 32 en zonas costeras con caña profesional El número 33 en zonas de bosque El número 34 en todas partes El número 35 que sería el pesqueñil azul claro en todas partes también El número 36 en todas partes El número 37 en todas partes también Que sería el mini pescado de punta o pesqueñil de punta morada Y para culminar con estos peces tendríamos el 38 y el 39 En el caso del 38 lo conseguiríamos en todos los lados Pero por la noche Y el último pez que sería el mini pescado azul o pesqueñil azul Exclusivamente lo estaremos encontrando en zonas costeras Y listo chicos de esta forma estaremos consiguiendo todos y cada uno de los peces Que hay en esta temporada 4 de Fortnite Si llegan a salir algunos nuevos peces o algo por el estilo Lo estaré subiendo al canal Así que todo el mundo con su like Suscríbanse al canal también Y si tienen alguna duda Déjenla en los comentarios Y con gusto los ayudaré Mi nombre es XB07 Y nos vemos en la próxima Chao chao